Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo la ronda número 7 de la gran final del Speed Chess Championship donde se están batiendo en duelo Magnus Carlsen, campeón del mundo, contra el más rápido del oeste, Hikaru Nakamura. Y esta ha sido una gran partida porque van a poner una grandísima trampa. Vamos a ver cómo transcurre esta partida. Bien, os pongo por aquí la interfaz donde vemos al campeón del mundo con piezas blancas y salía con peón de dama en esta ocasión. Caballo F6 le respondía el más rápido del oeste. Caballo F3, D5 y aquí juega A3, una jugada muy poco empleada para salirse de los caminos más trillados. C6 juegan así como una semieslava a la negra y se enfrentan, pues básicamente parece que Carlsen sacando el alfil a F4 quiere jugar un sistema a Londres pero donde ya ha jugado con el peón de A3. Alfil F5 vemos los dos, cómo controlan las negras E4 y las blancas E5 con dos caballos y alfiles. Y las blancas sencillamente juegan con E3 para dar paso al alfil de casillas claras. E6 también dando salida al alfil. Y ahora sencillamente Carlsen no juega con la casita de lo que sería el sistema a Londres con C3 sino que mete C4 directamente alfil D6 que enfrenta los alfiles. Cambia Carlsen, alfil por D6, dama por D6 y dama B3 tocando el peoncito de B6 que no está defendido. Por lo tanto lo avanzan las negras. Caballo C3 desarrollando pieza juega Magnus. Se enroca Hikaru Nakamura en este momento y alfil E2 también preparando las blancas ya su enroque. Aquí juegan caballo Bd7, las blancas también ponen bajo seguridad a su rey y ahora caballo E4. Nakamura ya pone a trabajar su caballo lechuguero ahí en la casilla D4. Carlsen lleva una torre a C1 pues con la idea de abrir la columna o por lo menos semiabrirla. Aquí enfrenta las torres también para disputar esa columna Hikaru Nakamura. Las blancas cambian C por D5 y E por D5 y la columna se queda semiabierta. Bien, la partida transcurrió con alfil A6. Cuidado con el toqueteo este A y a la torre. Y aquí parece que lo mejor para todos que da igualdad es caballo por C3. Es una jugada bastante rara cuando te están tocando la torre. Por lo tanto, humanamente lo mejor es mover la torre que es la jugada que hace Hikaru Nakamura. Pero entonces Carlsen le mete una grandísima trampa en esta posición. Parad el vídeo e intentar pensar qué jugada le hace aquí el campeón del mundo a Hikaru Nakamura. Que lo pone al borde ya de la derrota en la jugada 14. Bueno, en la jugada 15 más bien dicho. Le pone el caballo en B5. Brutal. Caballo lechuguero donde lo haya. Está atacado. Y hay que aceptar ese caballo. Pero es una jugada muy buena ya que ataca a la dama y ataca a la torre. Por lo tanto, no queda más remedio si no quieres perder material que aceptar el caballo. Bien, Nakamura en esta partida ya tiene un caballo. Pero esto no le va a salir tan barato. Ya que ahora cambia Carlsen y con esto desvía a la dama de una casilla clave. Que es la casilla de 5. Y algunos de vosotros ya habéis visto por qué esa casilla es clave. Bien, tras la captura de la torre para no perder material. ¿Qué pasa? Que el peón de D queda sin defender. Y entonces la dama entra con mucho poder atacando al alfil. Que cuidado donde se vaya porque la torre está atacada. Y el caballo también. Aquí lo mejor para negras parece ser mover la torre a E8. Y dama por F5 capturando el alfil. Recuperando piezas. Además con un peón de más. El peón de B ha atacado con la dama muy activa. Y la blanca están ganando. Hikaru intenta salvar el alfil. Pero claro, tras caballo de 6. Defendiendo el alfil. La torre ha quedado atacada. Y quizá Hikaru pensaba atrapar a la dama. Diciendo, oye, si me capturas la torre te voy a atrapar la dama. Pero Carlsen no cree en atrapamiento de dama. Y juega dama por A8. Jaque. Ha ganado una torre. Bien, tras caballo B8. Fijaos que hay algunos intentos de atrapar la dama. No sirve en este momento, si las negras no hacen nada, alfil E5 atacando a la dama que no tiene donde ir. Porque existe D5 parando el ataque. Y también parece que la jugada de alfil D7 puede estar, digamos, poniendo en problema a esa dama. Pero entonces caballo E5 controla muy bien Carlsen la casilla D7 donde el alfil podría ir. Aquí Naka parece que no puede atrapar la dama y le da un respiro a su aire diciendo, oye, voy a salir un poquito de los rayos X. Porque me van a meter un caballo que ya está aquí. Caballo C6 tocando dos veces el caballo. Y puedo quedarme en una situación difícil. Ahora, si no hubieran abierto aquí, claro, no pueden capturar dama por C6. Porque si no, el rey se vería en graves problemas con temas de más de pasillo. Por lo tanto, tras dama por C6, dama por B8. Cada uno captura una pieza. Rey H7 sale del jaque. Y D5. Carlsen entrega este peón para dar salida a su dama. Ya de una vez por todas. Aquí aceptan dama por D5 y dama C7. Bueno, pues dominando la columna C para activar ahora su torre. Sigue la partida con H4 intentando temas sobre el rey. Pero H3 le dan un respiro a su aire y paran el ataque. Alfil D3 que toca la torre. Torre D1 que clava el alfil sobre la dama. Y ahora dama D3 defendiendo al alfil y tocando a la torre. Así que la torre se aparta E1, dama D5 y dama C3. Y la posición se empieza a consolidar para blancas con material de ventaja. Con una calidad de más. Alfil E4 que toca el punto G2. Lo repele Magnus con F3. Alfil por F3. Nakamura sacrifica aquí el alfil diciendo. Oye, quiero plantearte problemillas. Quiero darte dolor de cabeza. G por F3. Y dama G5 entrando con la dama al ataque sobre ese rey. Aquí rey F1. Caballo F5 se viene también al ataque. Este caballo se puede meter en G3. Pues atacando al rey quizá con algún problema. Si el rey se viene a la columna. Fijaos que podría haber un descubierto. Zamparse la dama. Pero eso ya se puede defender parece. Y las blancas juegan rey E2. Fijaos que aquí una jugada como alfil por B5. No es que las blancas estén perdiendo. Pero si las negras recuperan algo de material. Con caballo G3 hack. Y me voy a zampar el alfil. Una vez se mueva el rey a F2. Dama por B5. Es por eso que alfil por B5 no es buena jugada. No es mala pero no es la mejor. Porque devuelve más material. Rey E2 parece que quiere salir de cualquier ataque. La dama entra a G2. Y el rey se encamina para refugiarse ahora en el flanco de dama. Dama por H3. Las negras consiguen con esta captura un peón pasado. Que puede ser peligroso. Vamos a ver si lo es. Alfil por B5. Dama por F3. Capturando otro peón. Y alfil E2. Defendiéndose. Y aquí se defiende muy bien. Muy bien la blanca. Dama G3. Juegan a Kamura. Fijaos que capturar este peón es un error más grande. Porque rey D2. Atacas al caballo con dos piezas. Y estás atacando a la dama. Por lo tanto ganan más material. Es por eso que juegan Dama G3. Y ahora alfil D3. Tocando al caballito. Lo defienden con la dama. Y además dan un jaque. El rey se baje a C1. Y G6. Aquí Carlsen opta por la simplificación con alfil por F5. Una pieza menos. Tiene mucha ventaja. Dama por F5. Y E4 tocando a la dama. Se va a G4. Dama E3. Y el peón queda muy bien defendido. Tienen una torre de más. Las blancas. Se le pone cuesta arriba a esta partida. A Jikaru Nakamura. Dama E6. Rey B1. La ventaja blanca es muy grande. El rey ya está a salvo. De cualquier jaque. De la dama negra. Aquí siguió la partida con F6. Dama F3. G5. Aquí realmente Jikaru Nakamura se hubiese rendido. Si no es porque en el match iba ganando mucho. Y como son tramos de partidas que tienen un tiempo para jugar cada tramo. O sea, le interesaba que fuese pasando ese tiempo del tramo. Porque llevaba mucha ventaja en el match. Por lo tanto, estaba pataleando. Pero ya si hubiese sido una partida clásica, una partida normal, se hubiese rendido. E5 juega aquí. Karsen. Rey G6. Nakamura aguantando. F5. No da nada porque la dama entra y te está comiendo los peones. Tras rey G7. Dama por G5. Con jaque. Y se lo come todo. Con mucha ventaja. Entonces, intenta aguantar con rey G6. Dama de 3 jaque. Juega Karsen. Dama F5. Y opta por la simplificación. Dama por F5. Rey por F5. Y el peón se marcha. H3. Corre también el peón de H. Pero este lo pueden parar muy fácil. Así que trae 7. H2. Coronan en dama. Las negras están ya bajo mate. Rey G4. Aguantó todavía bastante jugada. Casi 10. Rey G4. Dama E4 jaque. Rey H5 pataleando. Rey Dama H7. Rey G4. Dama por H2. Cae este peón. Rey F5. Dama H7 jaque. Rey G4. Dama E4 jaque. Rey G3. Torre G1. Rey F2. Y Torre G2. Y en este momento sin aca se rinde. Porque tras Rey F1. Dama E2 jaque mate con tomate. Pues bien. Una partida muy bonita. Con esa pedazo de trampa que le planteó ahí. El campeón del mundo al más rápido del oeste. Una gran trampa. Espero que os haya gustado. Si ha sido así no olvidéis apoyar el vídeo con un me gusta. También en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página webdechers.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez. También todas mis redes sociales. Y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos.